So well, yeah, I'm losing gold Hey, te invito más para el desafío Cuando escuches el nembo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la noche de allá de frío Dale, te invito más para el desafío Cuando escuches el nembo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Debajo el perímetro de la noche de allá de frío Y se sacó a bailar su gurí sensual en un traje parcial Que no aguanta shorty shorty Y que anda a ver tu maña en una esquina es potia Nunca por quemar, prende tu shorty shorty Tiene una sucia puerta que la saca escapa Cuando el marido no tapa que le vaya el burbu Y como está pa' mí, yo voy a casar DJ papá es real, como si quedan Hey, si no papá galáctica, tú tienes la táctica Yo un bachillerato en esto, así que por práctica Esa látima y tú te encuentro un chastejénita medio pica Y rápido se me convierte en la mujer elástica Y rompe caliente como ponte de devolver Y rumba y va y se ponte, se rompe Aparte la cintura como a nosotros la rompe Dale, aparte la, aparte la, rompimos Dale, te invito más para el desafío Cuando escuches el demo vamos a romper el frío Debajo de esa faldita lo que hay es mío Dejo el perímetro de la doceta ya me dio Hey, si no te invito más para el desafío Cuando escuches el demo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la doceta ya me dio Son intelectuales, son la mente criminal Especial de mi Maya que era en don, 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 don Qué fenomenal ese cuerpo escultural Se combina con el bajo y tu bom, bom, bom Tengo el perros átiro, un quedo látido Con ganas de comer que suena bom, bom, bom Bien guillado de gantes, nadie nos toma el trante Dale, tire pa'lante, dile, don, bom Te puedo verte en la lunática Enseña el perfecto dominio en su técnica Bótica, trajo bótica y ropista plástica Lúcica, tiene un distro que es de fibra óptica Que brilla de locura, que no despierta la pista Maniática, frontea con su cildurita aviónica Galántica, pero explota como la bomba zónica Eléctrica, con diseño de cadera súper zónica Y tu mami vuelve el ojo, como lubrica su mecánica We run this shit, man Oye, pa'lante, aquí están los más grandes ¿Qué vas a hablar ahora, loco? Sencillo Hey, te invito a amar a un par de desafíos Cuando escuches el demo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Debo el perímetro de la roseta ya me dio Dale, te invito a amar a un par de desafíos Cuando escuches el demo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Debo el perímetro de la roseta ya me dio Sencillo, papi, la nave a mano derecha Me da la registración y la llave Te baja que tú no sabes nada de eso Bienvenido a mi galaxia I don't die Jag, k Tiki-wa alguma Super chor 적이 Supergh kikikik Kikik ola kikikik kikik One One Super okay ¡Vamos!